Los Pericos de Puela recibieron en el Estadio Hermano Cerdán a los Diablos Rojos del México en el desarrollo de la Serie de Zona de los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Aquí los detalles. Esta serie entre Emplumados y Escarlatas llegó al Nido Verde con la serie empatada a un juego después de grandes emociones en el Diamante de Fuego. Pues la verdad yo lo veo, honestamente veo un poco flojo. Sé que podemos levantar como somos siempre los Escarlatas, podemos dar lo mejor, como el equipo grande que somos y vamos a jugar hasta con el infierno. La verdad es que es de familia, toda mi familia es beisbolera, mi familia es de México, y la verdad es que desde niño me encantaron mis Diablos, con el Diablo Montoya, con Nelson Barrera, Romellón, todos ellos. Y pues bueno, ahorita es tradición y venir con familia. En el juego 3, Leo Germán pegó doblete de par de anotaciones en el décimo inning para darle el triunfo a Los Pericos, 7 carreras a 6 sobre Los Diablos. Posteriormente, en el juego 4, de nueva cuenta, Leo Germán volvió a ser el héroe de la noche, luego de pegar con Ron en solitario en el cierre de la novena entrada, para darle triunfo 4-3 a Los Pericos de Puebla. Pues la verdad, muy bueno. Al principio creo que no se les estaban dando las cosas, no llegaba como ese bateo oportuno que al final llegó y se les dio las cosas en estos dos juegos. También pues creo que cada uno hace su trabajo, ¿no? Hay veces que a algunos no les va bien, pero es parte de, ¿no? El punto aquí es que todos hacen su trabajo y pues creo que les han salido las cosas. En el quinto compromiso, Los Escarlatas hicieron de las suyas con Ron Ron en solitario de Río Ruiz, en la octava entrada, y el sencillo productor de Yafed Amador. Con esto, Los Diablos Rojos del México se quedaron con la victoria, 8 carreras a 6, sobre Los Pericos de Puebla. De esta manera, la serie de zona regresará al estadio Alfredo Jarbelú, en donde Los Pericos aventajan en la serie 3 juegos a 2. Para Periódico Central, informó Jesús Palma.